DIPUTADES PURIA Y como es costumbre, apareció para salir en la foto y colgarse la medallita que no le correspondía. Este lunes, el mandatario municipal Jesús Oropesa Nájera aterrizó para un cocingo el programa con las unidades móviles por la salud, una gestión que realizó a través del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. Después de siete meses, la diputada tramposa Tania Martínez Forlán reapareció en la apertura de esta caravana, donde posó sin nada de vergüenza para las fotos y posteriormente todas estas fueron subidas a su página oficial a través de un mensaje adjudicándose lo que se estaba haciendo en Ocosingo, Chiapas. Me encuentro en mi distrito en el arranque de la campaña de atención médica a beneficio de nuestro municipio. Como integrante de esta sexagésima legislatura, me comprometo a seguir caminando de la mano con el gobierno estatal para entregarles a ustedes resultados, escribió con toda desfachatez. Lo único que le hizo falta decir en ese mensaje a la diputada espuria es la siguiente frase. Porque tuvimos un expresidente municipal que nos dejó sin salud desde el municipio de Ocosingo, refiriéndose a Tito Albores, su esposo y expresidente de Ocosingo. Ciudadanos comentan que la diputada espuria solo acudió a este evento para robarse el protagonismo de este evento, pues en esta gestión ella no tuvo ninguna intermitencia colaborativa, pero sí lució en las fotos de la actividad en donde no tuvo absolutamente nada que ver. ¿Por qué le parece? ¿Qué despachatez? En fin, así son las cosas.